Si, buena suerte, poniéndose abajo Ya te digo Good luck in your life, bro ¿Qué mapa es? Dime que es Scorts Scorts Ah, francazos ¿Qué hacen en rojo? Motivarse un poquito Nos tuvimos que chupar todo el partido del otro día Yo le he preguntado, yo no voy a jugar el partido en azul Si yo se han elegido a azul al principio Ponte rojo a Eros Voy, espera Estoy poniendo un tweet para el stream Y a ver si se mete gente No sé cuánto, ¿sabes? 57 Que bueno soy, que culito tengo Vale, ya este Vamos a empotrarlos Un rojo, ¿no? Espera, espera, espera Que me pongan el HD No El coche no Por favor Hombre, mejor con Warden Yo me hago dobles con el coche Y con los Scorchers Me hago dobles, aliadas No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Me voy a poner Se va a ir a Malafest Con la calma Malafest ¿Cómo va? Te calmas, crack Hostia, la Oni no se vale, ¿no? No No Quiero un 3-0 Quítate el sniper de mierda, ese asqueroso ¿Le podemos decir que la paren? No 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 te va a ser sniper, es una mierda Que no, me lo voy a poner Vamos a pusear a Karisma Estos no van a llevar a Sniper Recordarme que no dispare con la Oni, por favor, ¿eh? Pues no la saques tampoco No, no, no Vente el sniper Y pusea con Ripper ¿Qué van a hacer Char con Sniper? Bueno, hacemos el otra punta al mapa Bueno, si quiero hacer el Char con Sniper Y llevárselo a pie a la baja Yo os cubro a la derecha No sé la voy a Porque no le van a sumar Bueno, pero luego que pillen arma del suelo Si quiere, rápido Pero nada más Luego lo intento, aunque sea No he ido a medio, ¿eh? No he ido a medio, tal Sí, pero es que Ripper y yo nacemos en... A medio nadie A medio tiran piña, a medio tiran piña Ahí no es medio Muerto, joder, qué mal va el host, primo Otro más medio, ahí otro más medio, ¿eh? Otro más medio Aeros, aeros, espérame A la Kina Aero, espérame Dale, dale, Aeros Ya Estaba en el headlitz Si esto va a pasar con nuestra base, seguro Una bala a la casa Vaya a explotar el de Galantidoz corriendo, pobrecito No he visto a nadie Pero a nadie ¿Qué hace? ¿Por qué te sale una bala? No sé, yo sabía que iba a salir el hecho spray El back este más grande es eso Porque en el HP de antes no mataba ni uno En el HP ni en el oficial Va a dar la vuelta No empieces Ripperad A tocar las pelotas Hay uno mirando Vamos a ir con vosotros Hay uno en la casa Esa es la actitud Una bala, el impl es en la casa, tío No sé, algo que se va a dar la vuelta al otro, eh Está medio uno Muerto No, en la ventana Tocadísimo, tocadísimo, muerto Medio, medio otro Tocadísimo, muerto El de la fábrica El que ha visto tú, Ripper Al ir por allí Está colgando, está colgando Isma Joder, le da yo No me he hecho la triple porque falla más balas Date conmigo Vente a la casa de esta, Isma Está ahí, lo tienes al lado Detrae de la puerta y ya está Estaba por detrás Vale No me he hecho la triple porque se me ha esto tú Se me ha rebalado el control freak Ha salido en el streaming, tío Pues yo le he dado, tío Si lo voy a ir recibiendo después veréis la vergüenza que he pegado Yo lo he visto, tanto, cámara Es que se me ha reparado el control freak, tío A mí por eso no me gustan los KF De cerca es una mierda Los KF, eh Qué callouts tiene ese hombre KF, T Me pongo la corta, Ripper Me vengo arriba, brother Voy pa' medio Antes han venido dos medios Sí, pues ahora lo vamos a dejar calvo, Ripper y llevo la corta Me da con tu spray de vaya que me lo conozco ya Una mala He dejado a todos tecas Pues porque han salido tres corriendo Te he sacado a la derecha, te he sacado a la derecha ¿What? Un toque implix ¿Han salido tres por un fiel? ¿Quieres la adversidad? Oye, tío Si yo no mataba el primero, ¿por qué me mataba a la derecha? Si te cargas otro más, te haces la ronda Y si te cargas otro más, se lo hace también No, no, si te cargas otro, se lo hace también No, no, si te cargas otro, se lo hace también No te haces estas rondas ni de coña, hermano No te haces estas rondas ni de coña, hermano En la casa, tienen que estar los dos en la casa Tanto es otro para la derecha, se puede Que va corriendo y matando ¿Qué te he dicho? Deshace la ronda ¿Qué dao, no? Desactiva Yo he tirado un ninjaso ¿Qué cojones? ¡Ay, Dios! Pero de alguna manera, vaya vergüenza lo que le has hecho a uno, eh A uno a los tres La vergüenza le ha hecho a los tres La verdad se ha llevado las kills porque iba confiado en llevárselas ¿Iba confiado en él? Te lo digo Ya está yo Vaya lucha perfecto Soy Dios un punto O sea, tú que te ibas a hacer el uno pa' cuatro y te hacías la doble esa Pero uno pa' tres, ¿no? Uno pa' cuatro Easy, bro Me quedan 50 para las rachas Sácate el warden si ves que tal con el maquino Venga, saludos Ahora estarán todos desmotivados, pobres, tío ¿Qué le has hecho? Vaya, vaya la gente Venga, rusa, rusa volando Venga, rusa, rusa, venga Venga, no sé si desmotivado, pero están un tiro delante Uah, no me ha dado el laseo para atrás, tío No sé por qué llegan tan rápido ahí, tío Qué vergüenza lo que me han hecho, tío Además, salen en el streaming Es que lo quiero ver Tenéis que mirar arriba vosotros, eh, que lo sepáis Yo me puse en el taladro Hay uno que se queda atrás siempre Que creo que es Sigma El que mira No sé si Sigma se mete a la casa O tú, mira el wall No, yo me quedo mirando el Heglis delante Ya está, pero miro Su Heglis amarillo No miro si se curan por la izquierda Por la casa Pero le verás cruzar Le verás cruzar antes de que Pero no puedo mirar eso Que no puedo mirar a través de las paredes Pero que digo que para llegar a la izquierda A la esquina derecha El tío de la izquierda no va por la casa El tío va por medio Entonces tú lo tienes que ver cruzado No puse esa de repair Me he ido nada De momento Están tocadísimos en el Heglis de la casa Pero tocadísimos, eh Aguantadme un momento Hay uno puseado, eh Me van a matar ¿La casa? No, en el taladro ¡Una bala en el taladro! ¡Ese no es! ¡Ay, mi madre! Tocaban, tíos Me han visto la espalda Y tres mirando la espalda ¿Por qué no nos habéis puseado? Están todos mirando la espalda Yo empecé a pusear Y me han puseado a un tío ¡Feliz Navidad! No sé por qué no aguantáis En la puta casa, tío Aguantadme un tío Le he metido A uno en el taladro Siete impactos En la cabeza De la NV4 Sabes que por culpa de ese De que le han metido Siete impactos Están girando la espalda Y me ha matado, ¿no? Ya le podías haber matado, tío Sí, podíais haberle A ver que me ha tragado siete hits En un hero glitch Acabo de streaming Lo que ha pasado ¿Has visto mi cámara? ¿Pero por qué no aguantáis A que puse en ellos la casa, tío? ¿Has visto mi cámara? ¿Has visto la de Jim Marker que le he pegado? ¡Más de mía! ¡Más de mía! No sé esto, tío ¡Qué esponje Adama ha pegado! ¡Que te lo diga el rip! Sí, va, que me da igual, va ¡Hala! Me asuda, tío Es de esponje Todo en medio Ahí no es la casa, tumbado Tocadísimo en la casa El imples Cuidado la espalda Ahí no es el helix amarillo de medio Uno en la casa Otro en medio tocao Tocad la casa, pulséale Sí, yo también tocao Si me rusea, me mató Agreste amarillo, uno Otro más Sí, sí Ya, pero es que no pensaba que me iba a ir otro Está la casa Medio, medio de la pista Bueno, aquí Te va, te va, Irma, te va El otro está al fondo también Vale De tirarse a la ventana Para recuperarse Luego salirle Se desliza hacia él A chocarse de cabeza Me quería deslizar en la esquina de adelante Lo que no esperaba Es que me traiga tan rápido el pavo Es que esos dos Esos dos Joder, no es normal quedarse dos en una puerta ahí apelotonados Sí, sí, sí No podemos pushear Hay que inventar algo para defender Aguantar y meterse en la puta casa conmigo, tío Medio nada de cuento No quedo de aquí, Davaya, no te preocupes Estoy solo en la casa, tío Estoy contigo Está riberando la vuelta Me ha visto, me ha visto Espera las kills ¿Queréis que tire el Trinity? Vale, ya no No, no Sal, sal, Davaya, vamos a por ellos Si salís, salgo yo No, no puedo Está en el taladro Dos, tres, tres, tres en el taladro Uno muerto Imples se va para atrás Vuelve, te vuelve, te vuelve Te vuelve, Imples Te vuelve, te vuelve Haz spray, Ripper Que te sale por ahí Buena Qué buena Vaya Callout, eh, bro Let's go Cómo me he empotrado primero Sabía que me iba a estar en esa esquina esperando, tío Tengo el Trinity, tío Yo te he dicho Haz spray porque te sale Además, el rebote este para atrás, tío Ya le empotra en cuanto asome Sí, con la corta Si te tiras para atrás Las balas rebotan para todos los lados No es que reboten Es que entran muy frescas Me pongo la uní, ¿vale? Y perdemos mapa Venga, let's go Tienen camo, eh Lo van a tirar La siguiente voy a pusear con Iper El taladro, ¿vale? Por el World Run Voy contigo Ya no hacemos lo de rushear medio, tío Yo no me asomo, eh Yo no me asomo a la casa En la casa toca uno Pero muy tocado Le rusheo, le rusheo Rusheo Medio muerto uno Otro Eh, ¿cómo sacó la S? Camo o algo ha tenido que ser Sí, camo, va, tira camo, va, está camo Es el último en medio Let's go Gracias yo, tío Me han pegado un puñetazo Sí, lo he matado yo Me han pegado un puñetazo Me han pegado un puñetazo Y me ha dejado un tiro Digo, digo, ¿qué haces la boya? Ando con un puñetazo De repente me giro Y es que es el enemigo Igual da hoy Pues menos mal Que no me ha dado por ir a la casa izquierda Si no se hacía la doble, eh Se había pillado por detrás No sé cómo ha llegado tan rápido Somos buenísimos, eh Eso no lo gana nadie, tío Que ascojamos El enlace pro es que siempre nos lo gana en TS TSG, sí No se gana siempre Siempre, siempre Nunca se lo ganamos Lo juegan muy bien en ese mapa Pues ya se lo van a jugar bien Y me he quedado con el puto Trinity Y ya se haulpat